Que no me quieres, que tú me engañas, la brillosa bandolera Tú, tú me dijiste que, que me querías Y ahora resulta que no me quieres na' Que no me quieres na' Tantas, pero tantas mentiras y falsedades Ya, ya tú no me engañas Conozco tu maldad Conozco tu maldad Que no me quieres na' Ay, mira mi china Que no me quieres na' Que no me quieres, que no me adoras Que no me quieres na' Que tú eres para mí, mi único tesoro Que no me quieres na' Yo, fresito de oro, donde guardo mi cuida Que no me quieres na' A la cabeza, octavo Juega colombiano Que no me quiere, no me quiere, no me adora Que no me quiere nada Que tú eres para mí, que yo soy para ti Que no me quiere nada Que tú eres lindo del mundo entero Mi corazoncito, yo te quiero Que no me quiere nada Yo te quiero, gladi, yo te adoro Tú eres mi tesoro Que no me quiere nada Yo te quiero A la lana, Colombia